¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getoar Collectibles en un nuevo vídeo Y en este caso chicos, os traigo el unboxing y review de la figura de Montosaurus de Colecta Una figura que sé que muchos de vosotros teníais ganas de ver por el canal Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría como de costumbre agradeceros el gran apoyo que dais al canal De verdad, muchísimas gracias por todos estos comentarios Como también el apoyo que dais al nuevo contenido, como las nuevas secciones del canal Y dicho esto, empezamos con el vídeo Como bien sabéis todos, Colecta no es una empresa que lleve demasiado tiempo con nosotros De hecho, la verdad es que es bastante reciente Sin embargo, hay que decir que a diferencia de otras empresas que por así decirlo Se han mantenido básicamente dentro de los estándares Colecta ha ido creciendo bastante a lo largo del poco tiempo que lleva de existencia Y de hecho hay que decir que actualmente, posiblemente sea una de las empresas más punteras dentro del sector No solamente en la realización de criaturas prehistóricas Sino también en la reconstrucción de animales actuales Y la verdad es que posiblemente sea una de las empresas más grandes existentes ahora mismo en la actualidad Al igual que otras figuras de Colecta que son traídas en este caso por el corte inglés Viene en este formato de caja de cartón Con una parte transparente de plástico En donde podemos ver el contenido de la figura y el estado de la misma Y de hecho tiene unas dimensiones bastante notables Con una longitud aproximada, en este caso de unos 35 centímetros Y una altura aproximada de unos 22 centímetros Respecto a lo que es el arte del empaque Observamos básicamente en esta figura el arte, por así decirlo, nuevo que tiene Cortingles A la hora de lanzar los productos de Colecta En este caso básicamente vemos imágenes de diferentes dinosaurios Por aquí abajo un Ankylosaurus, un Spinosaurus Vemos también un Terranodon aquí arriba Y aquí directamente un Diplodocido, posiblemente Diplodocus o Apatosaurus Observamos también que ha desaparecido lo que era el logo de Edulam De las cajas blancas anteriores de Colecta Y por supuesto también en este caso una etiqueta O mejor dicho, un círculo En donde nos muestra básicamente Que se trata de una figura de dinosaurio traída por el corte inglés Si le damos la vuelta Vemos en este caso también a modo escueto Algunas figuras de la colección En este caso el Agustinia, Ankylosaurus, Iguanodon y Tiranosaurus rex Junto al Enmontosaurus Y en definitiva un sistema de empaque la verdad que es bastante curioso Que de por sí ya Colecta lo tiene con sus figuras Pero en este caso Corte Inglés ha decidido ponerle su propio sello Y aquí podemos observar básicamente los componentes de esta caja En un primer lugar tendríamos la figura del Montosaurus Luego tendríamos la figura humana Y luego tendríamos esta tarjeta característica Que suele venir en algunas ocasiones Con las figuras de colecta vendidas por el corte inglés Y de hecho viene en la parte de atrás Datos sobre el Montosaurus Y por lo menos de mi punto de vista algo bastante bueno Ya que de esta forma no solamente nos trae la figura Sino también nos traen otros elementos Haciendo estas figuras que sean más coleccionables Por el público en general La figura de Montosaurus una vez fuera de su empaque Hay que decir que se ve realmente genial Y tiene unas dimensiones bastante notables Con una longitud aproximada en este caso de unos 34 centímetros Y una altura aproximada de unos 11 centímetros En lo que es su cresta Y 12 centímetros en lo que es básicamente el lomo Respecto a lo que es el esculpido y el detalle Estamos ante una figura nueva totalmente por parte de colecta Y en este caso tengo que decir Que posiblemente sea la mejor reproducción Que tenemos de Montosaurus actualmente en el mercado Y de hecho el detalle de ella es realmente exquisito Y lo vamos a ver en algunas partes de la figura Como es el caso por ejemplo de los costados del animal Estando la verdad que bastante bien realizados Y detallados Sobre todo lo que son los diferentes tipos de escamas Lo que son los diferentes tipos de arrugas Y por lo menos desde mi punto de vista Un trabajo bastante bueno También tenemos que destacar por supuesto Lo que son las patas traseras de la criatura Estando la verdad que bastante bien realizadas En el tema de detalle, los pliegues, la musculatura Un trabajo bastante genial Destacamos por supuesto también Lo que son los pies de la criatura En este caso observamos que le falta algo de detalle Pero por lo menos desde mi punto de vista Están bastante bien proporcionados y realizados Y por supuesto las patas delanteras Que es aquí una de las cosas más importantes de esta figura Ya que podemos observar que han tenido en cuenta Los últimos estudios para reconstruir en este caso Lo que son las pezuñas de Montosaurus Y por último y no menos importante La cola, la cual está realmente bien detallada y proporcionada Al igual que el resto del cuerpo Respecto a lo que es el tema de la coloración Quizás es donde tengo que decir que es el punto flojo Ya que estos colores veo que no le quedan mal Pero sin embargo con otra aplicación de pintura Quizás la figura se vería con una mayor calidad aún Ya que de por sí la tiene Pero sin embargo la pintura puede hacer que digamos Se vea de una forma inferior respecto a otras marcas Pero en definitiva como podéis comprobar El tema de la pintura no me desagrada demasiado tampoco Y posiblemente estemos ante una de las mejores figuras de colecta Hechas en estos últimos tiempos Y ya que estamos hablando del nivel de detalle esculpido de la figura Sin duda alguna tenemos que hablar de la cabeza de la misma La cual está realmente bien realizada y detallada Al igual que el resto del cuerpo Aún así me gustaría hacer mención de algunos detalles de la cabeza Como es el caso por ejemplo de la longitud de la misma Estando la verdad que bastante bien proporcionada A diferencia por ejemplo de figuras de Montosaurus Que directamente tienen la cabeza demasiado corta También destacamos por supuesto en este caso Lo que son las diferentes escamas Las diferentes arrugas que se extienden por la cabeza Sobre todo lo que es la zona superior Y el gran detalle que presentan las narinas E incluso el pico Debemos destacar por supuesto también Que al tener la boca abierta También tiene el interior de la boca Totalmente pintado y esculpido Lo cual de mi punto de vista está bastante bien E incluso tenemos que destacar lo que son los pliegues De lo que son las mejillas Dándose en este caso cuenta De que han intentado mantener pues cierta naturalidad Algo que no se suele ver en otras figuras A la hora de realizar esta También destacamos lo que es la zona de los ojos Estando la verdad que bastante bien detallada En el esculpido Y por supuesto lo que es la cresta carnosa Que presentan algunas de las especies de Montosaurus Viéndose en este caso algo realmente bueno Ya que incluso el texturizado Y el esculpido de la misma Es diferente a lo que es el resto del cuerpo Y por último no menos importante Destacar también lo que es el cuello Con estas escamas de un tamaño mayor Que se han encontrado básicamente En ejemplares de Montosaurus Así que en este caso El tema de precisión científica Lo han realizado de una forma realmente exquisita Respecto a lo que es el tema de la pintura Hay que decir que por lo menos de mi punto de vista No la veo mal En este caso mantiene el mismo patrón De color verde, marrón De resto del cuerpo Salvo el tema de la cresta Que está algo más colorida Pero sin embargo No desentona con lo que es El resto de la criatura Así que de mi punto de vista Un gran trabajo de esculpido Y de pintura En el caso de la cabeza De este Montosaurus Y aquí podemos observar básicamente Como se ve esta figura Desde un lateral y del otro Observándose en este caso Que mantiene tanto el mismo nivel de calidad En el tema del detalle de esculpido Y por supuesto también En lo que es el tema de la pintura Y por lo menos de mi punto de vista Algo realmente importante Ya que de esta forma Mantiene una buena consonancia Y podemos observar que la figura En este caso curiosamente Es fotogénica Tanto de un lado como del otro Así que de mi punto de vista Un gran trabajo por parte de Colecta Y algunos de vosotros preguntaréis Oye Getoar ¿Qué tal se ve esta figura de Montosaurus Con otras figuras De otras marcas Y de otras colecciones? Pues bueno chicos Aquí directamente lo tenéis comparado Con dos figuras De diferentes marcas En este caso El Parasaurolophus De Safari Y el Deinokeirus De PNCO Y podéis observar básicamente El gran tamaño Que presenta esta figura De Montosaurus Observándose Por lo menos de mi punto de vista Un gran trabajo Por parte de Colecta A la hora de realizar Sus últimos modelos Y por supuesto En este caso Observándose Que presenta una mayor calidad Respecto a lo que son Las figuras de Safari Y una calidad Casi similar A lo que eran Las primeras figuras En este caso De PNCO No las primeras del todo Pero si básicamente De la línea actual Que tiene de figuras De dinosaurios Y criaturas prehistóricas Y como podéis comprobar La verdad Es que no se ven nada mal juntas Aunque hay que decir Que Colecta Si aplicara Una aplicación de pintura Mejor a sus figuras Quizás podrían estar Incluso a la par De las de PNCO Y algunos de vosotros Preguntaréis Oye Getoar ¿Qué tal se ve esta figura De Montosaurus Con una figura De Tiranosaurus Rex? Pues bueno chicos Aquí directamente Lo tenéis comparado Con la figura de Wilson El Tiranosaurus Rex De PNCO Y podéis observar Algunas cosas Que he comentado anteriormente En el tema Básicamente De las escamas De gran tamaño Que hacen que Estas figuras de Colecta Se parezcan A algunas figuras De PNCO Sin embargo En el tema De la coloración Es donde vamos a ver La principal diferencia Presentando PNCO Una mejor aplicación De pintura Respecto a lo que es La figura de Colecta Pero en definitiva Como podéis comprobar Las figuras se ven Bastante bien juntas Y de hecho Pueden quedar Realmente genial Dentro de una misma colección De dinosaurios Y la pregunta es Oye Getoar ¿Me recomiendas esta figura? Pues bueno chicos Aquí tengo que deciros Que sin duda alguna Ya seáis coleccionistas De figuras de acción Como figuras De precisión científica Tengo que decir Que en este caso Esta figura de Colecta Es realmente genial Y posiblemente Sea la mejor representación Que tenemos De Montosaurus Actualmente en el mercado Ya en este caso Sea por su tamaño Por su esculpido Por su detalle Por su precisión científica Haciendo que sea Una figura realmente genial Para todos los públicos Y por lo menos De mi punto de vista Una figura necesaria Dentro de una colección De dinosaurios Pues bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado De verdad No olvidéis de comentar Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!